Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco trayendo un video más. Señores, me encuentro por aquí con la Ugi que me va a acompañar a ver este video. Ugi, saluda a tu público. Ya papá, hola público. Aquí secuestrada de nuevo, estoy aquí detrás de cámaras. Una semana más, tengan paciencia. Bueno señores, vamos a ver este video que dice todos los dioses de la mitología de los incas. Este video lo estoy sacando del canal La Peruanidad. Es un canal que hace mini documentales, señores. Recuerden ir a ese canal y dejen su like también. Díganle que ustedes vienen de parte de Cheneco. Así que ya tú chau. ¿Cuáles eran los dioses de los incas? Según la cosmovisión andina existían tres mundos. Hananpacha, Caipacha y Uguyupacha. El mundo alto o celestial era la residencia de los dioses. Todas las especies tenían en el cielo sus madres y arquetipos. El inca era responsable de lo que pasaba en la tierra, al igual que el inti en el cielo. De igual modo, el sol y la luna son hermanos y esposos, tal como el inca y la koya. Otros habitantes del cielo eran Iyapa, dios que controlaba la lluvia, el granizo y el relámpago. Y las estrellas Chaska y Koyur, pajes del sol. Y las dos grandes serpientes del rayo y del arco iris. Además del felino de oro, Ochoquechinchai. Sin embargo, todos estos dioses provenían de un único creador. El Apucontiti Wiracocha. El ordenador del universo. Se dice que Wiracocha era tan poderoso que podía ordenarle incluso al sol que siguiera todos los días el mismo recorrido. Desde el alba hasta el ocaso, sin desviarse ni un solo minuto. Debajo se encontraba el Caipacha o mundo terrenal, hogar de los hombres, animales y plantas. Aquí habitan algunos dioses, como la Mama Sara, señora de los frutos y las plantas. Y la Pachamama, diosa de la tierra. La Pachamama es la madre que alimenta la vida. En una visión completamente opuesta a la que trajeron los europeos. De que el hombre debe explotar la naturaleza y extraer todos sus recursos. Se la representaba como una niña que vivía en el interior de las montañas. Todo aquel que bebiera chicha estaba obligado a invitarle a la Pachamama el primer vaso. Para que bendijera sus cosechas. Por último, encontramos el Lugyupacha o Bajo Mundo. La residencia de los muertos, pero también de los niños no nacidos. De los que están por nacer. Y de todo lo que yace debajo de la tierra y el mar. Aquí habita Pachacama. Ugi, ¿qué tú opinas de todo esto que está apareciendo en el video? Tantas cosas que hay en tu país. Bien decían que uno nunca deja de aprender porque... ¿Por qué? Mira, en verdad, yo tengo buena memoria y en el colegio no es que haya sido la mejor mejor del mundo, ¿no? Pero historia era un curso que a mí me gustaba. Y en mi época sí enseñaban historia del Perú. Bien enseñada. Ok. Y yo no me acuerdo que me hayan enseñado que los incas dividían como que en el alto mundo, el medio mundo, el bajo mundo. Yo me acuerdo de la mamapacha, de la Pachamama, de esas cosas. Porque te iban enseñando, ¿no? Del dios índice, que era el dios sol, la diosa de la tierra. Incluso sé que ellos cuando no llovía le cantaban o le hacían algo a la diosa de la tierra para que caiga la lluvia, ¿no? Y puedan, no sé, pues dar frutos sus cosechas. O sea, tú siendo peruana no te emociona las cosas que tú puedas aprender tú siendo peruana. Porque hay cosas que yo digo, ¿y de dónde que sacan tantas historias tan increíbles de Perú? Sí, en verdad es que nunca te deja de sorprender algo que te van a sacar. Claro. Porque yo ahorita no, mira, de verdad que me siento la más bruta. Siendo peruana y en qué momento, cómo lo dejé pasar, cómo no me acuerdo de eso. Temblores y los maremotos, y Mamacocha, señora del mar, los lagos y las tempestades. Así como del cielo viene la lluvia y el sol, del mundo subterráneo emana la putrefacción, luego la muerte, y finalmente el renacimiento. Pero, a diferencia del infierno cristiano, el Ugyupacha no implica la idea de castigos. Es más, de aquí surgen los lagos y ríos, las raíces de los árboles, las cavernas, y las bases de las montañas. Todas las fuerzas de la vida y de la muerte están latentes en las entrañas de la tierra, para nacer, morir y renacer. Pero estos tres mundos estaban conectados. El cielo y la tierra se unían en el Inca, que es hijo del sol, pero que ha nacido en este suelo. A su vez, el bajo mundo y la superficie, tienen como punto de encuentro el amanecer, que puede encontrarse en un lago, un manantial, o una cueva que penetre en el subsuelo. Recordemos que los padres fundadores, Manco Capac y Mamá Obyo, emergieron del lago Titicaca. Los españoles nunca entendieron la religión de los incas, y en cambio, los obligaron a aceptar la suya. Sin embargo, nuestros antepasados, no podían creer en una religión tan contradictoria, que proclamaba el amor y la paz, al mismo tiempo que los invasores, se mataban unos a otros por un poco de oro. Esos hombres que se decían tan religiosos, parecían unos demonios cegados por la avaricia. Tampoco podían creer en aquel infierno colmado de castigos, y se burlaron del diablo, incorporándolo a sus danzas. Tomemos en cuenta que en el Tahuantinsuyo no existía la pobreza ni la opresión. Por tanto, los indígenas no acudían a sus dioses en busca de consuelo, como los españoles, sino para agradecerles y estar en armonía con la naturaleza. Por estas razones, los indígenas siguieron adorando en secreto a sus dioses. Simulaban bautizarse y... Disculpen que pare aquí, señores, este amor. Yo respeto mucho a los españoles, y tengo muchos amigos españoles. Incluso, YouTube está lleno de contenido de españoles, pero los españoles vinieron a todos los lados, pues. En República Dominicana le cambiaron oro por espejo. O sea, los españoles vinieron y le dieron espejo a los indios en República Dominicana, y aquí en Perú que hicieron. Una cosa. Jualito, tú no ves que se llevaron todo el oro, de todos lados. El pobre Inca Calato lo dejaron. Diante, señores. O sea, Ugi, hey, señores, lo que yo estoy diciendo es una broma, ¿eh? Mi respeto para el país, mi respeto para los españoles. Déjese de eso, déjese de eso, que vinieron y nos metieron cabeza a todos. No, sí, pero... No fueron los actuales, déjese de eso. No está bien, pero hay gente que se ofende, tú sabes. Este, pero... Mira, te voy a decir una cosa para que sepas. A los españoles en el colegio, y si por ahí hay algún español que me desmienta, les enseñan que ellos nos hicieron un favor a nosotros. Cuando ellos tienen sus clases, a ellos les dijeron, ellos no fueron a conquistarnos, ellos fueron a ayudar. Eso es lo que les enseñan a ellos allá. O sea, que no creas que la versión, cada quien, como quien dice, la caperucita es buena mientras el lobo no cuenta la historia. Sí, Ugi, pero tú sabes que como quiera ya, o sea, es como dijimos la otra vez, la generación nueva... Pero es lo que te acabo de decir, no los de ahora, pero los antiguos, bien que nos metieron cabeza a todos. Ah, no, ya, estos... Bien que vinieron y nos metieron cabeza. O sea, aquí el pobre Inca, chao Dios sol, ven este... Papa, él es... Es increíble, señores, cómo conquistaron toda... Le quitaron todo al pobre Inca. Así es. Seguimos. ...asistir a misa, pero en privado seguían celebrando sus fiestas. Fue así como durante el Corpus Christi, en realidad celebraban el Inti Raimi, y la Navidad ocultaba la fiesta del sol. Esto era posible ya que las iglesias del Cusco estaban construidas sobre los antiguos templos de los Incas, y los monasterios eran en realidad los antiguos templos de las vírgenes, los Ayahuasi. Por tanto, los indígenas seguían adorando a sus dioses en los mismos lugares de siempre, y no faltaba quienes acudían de noche a las huacas sagradas. Esto enfureció a los frailes, y la Inquisición decidió aniquilar todas las obras de arte y los monumentos de la religión de los Incas. No obstante, una religión tan poderosa no podía morir, y los indígenas, comenzaron a ocultar sus divinidades en las imágenes de Cristo, la Virgen y los santos. A partir del siglo XVII, los santos aparecen indianizados, tal como lo sentía el artista oriundo del Cusco. Aquí encontramos una virgen mestiza, allá un Cristo cholo, que sufre en su cuerpo las torturas que los indígenas padecían en las minas. Con el tiempo cobrarían nuevos nombres, como la Virgen de Cocharcas, o el Señor de Luren, o el Cristo de Yungay, o el mismísimo Taitacha de los temblores. De esta manera, las divinidades católicas e incaicas se fusionaron, y es así como han llegado a nuestros días. Para mí, esta historia es toda una locura, por lo que yo veo hay cosas que tú no sabías de aquí. No todo, como dijimos hace un rato, uno lo tiene que saber. No, pero de la mitad para adelante sí. O sea, ya cuando ya empezaron a hablar de los españoles y toda esa cosa, ya ahí sí sabía. Ok. De la mitad para adelante, ¿no? Ay, Uri, tú tal. Es que es verdad. El inicio, te lo juro que yo no sabía que la cosa estaba dividida en tres, y el mundo estaba dividido en tres, y eso no, no, no. O sea, en verdad no lo sabía. Pero ya cuando ya empezaron a hablar de Manco Kappa, Guamadogio, y que el español, y que en verdad el inca vivía confundido, porque viene un brother y te empieza a decir que la unidad, que el amor, que tienes que creer, que no sé qué, y carga la piedra, entonces, ¿cuál era tu religión? Claro, claro. No entiendo, entonces el pobre inca estaba confundido. Nosotros tenemos que decirle a todas las personas, escríbanme ahí por favor en los comentarios, y no hablen mentira, si varios de estos dioses ya ustedes los conocían. Aquí hay varios de esos dioses que la Ugi no lo conocía, y por eso es bueno uno ver estos minidocumentales y aprender, pero no, no hablen mentira, y déjenme ahí en los comentarios si usted sí conocía varios de estos dioses, porque de verdad es todo una locura este mundo, señores, es increíble. Incluso me hizo acordar Ugi a varias cosas de las que presentaron ahí, los transformes, porque ahí mencionaron el baile del... La fiesta del Inti Raimi. La fiesta del Inti Raimi, y eso se vio en los transformes, que era una locura Ugi. Y también dijeron algo ahí, que también lo presentaron en los transformes. De eso Chiquipú, Chiqui... no me sé los nombres, pero... ¿De quién? ¿Qué? ¿Qué Chiquipún? No, lo que pasa es, Ugi, que acuerdas... Chiquipú, ¿no es de tu país? No, Ugi, lo que pasa es que el chico ha mencionado como muchas frases así como que ponte tipo quechua, como nombre así, como... Ya te enseñé, y eso déjalo ya. Ay, no es quechua, es quechua. Que no es quechua, porque no es quechua, es quechua. Quechua, sí, perdonen, señores, que hay gente que se ofende, pero a ustedes aún no se le va. Pero, señores, de verdad que qué hermosura. Yo, estos videos, yo reacciono a ellos, hablo con la Ugi de varias cosas de esto, y también le digo a mi papá que lo mire, porque a mi papá le encanta, señores, la cultura peruana. Mi papá está loco por visitar Machu Picchu, por ir a Iquitos, por ir a la Amazonas. Yo le he dicho que vayamos a Huaraz, que ahí está. No va a haber un peruano que me diga que Huaraz no hay que ver. En Huaraz están los nevados, está Pastor Uri, las lagunas de Yanganuco. Todo eso tiene historia. Y esas historias y esas leyendas, yo sí me las sé. Esas sí. Es toda una locura, señores. De verdad que muchas gracias por el apoyo. Recuerden dejar su like, recuerden compartir el video en Facebook. Recuerden compartirlo en todas las redes sociales, señores. Así que esto es Cheneco Show. Ugi, despídete. Adiós. Chao. O sea, lo que tú me quieres decir con eso es que desde el principio del video, que llevamos ahorita dos minutos, tú no conocías de esto. De lo único que yo conocía y cuando leí el título, que me dijiste, vamos a ver este video. Yo te dije, ah, la de lo único que yo me acuerdo es de la mamá Pacha, de la Pachamami y del tío Sinti. Ok. Me acuerdo de eso, pero en verdad no me acordaba, o no sé si en verdad me lo enseñaron y tan mala memoria tengo, pésimo por mí, que no me acuerdo de esas cosas. Pero eso es muy cultural para uno siendo peruano. Bueno, lo genial de esto es que uno puede aprender del video del chico. ¿Sabes lo feo que es siendo peruano que te pregunten algo así de tu país, de la historia y que alguien, te quedas en el aire? Como cuando se agarran en la calle así y les preguntan, oye, ¿y cuándo fue el día de la independencia? Y están tic-tac. Ah, no, Ugi, lo que pasa, lo que pasa, Ugi, que hay cosas, Ugi, que tú tienes que saberte de tu país, entiende, obligatoriamente. Que mi mamá no ve el video, que mi mamá no ve el video.